en comunicación con Martín Tetás, diputado de la Nación por Evolución Radical. Martín, bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 20-23. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por el llamado. Al contrario, gracias a vos por la comunicación. ¿Me escuchás bien? ¿Cómo estás? Sí, perfecto, claro. 10 puntos. Bueno, Martín, empiezo con una pregunta livianita, pero quiero, a raíz de eso, desarrollar algunos temas importantes que vos tenés siempre que venís desarrollando los medios. ¿Qué pensás de la actual gestión? ¿Cómo la ves del Ministro de Economía, Sergio Massa? Esencialmente no veo ninguna gestión. El principal problema de la economía es que no tiene dólares y no veo uno a esta altura del campeonato en cualquier otro gobierno de distinto signo político. Lo que veía era al gobierno tratando de anunciar un plan, medidas, algún tipo de reacción ante lo que está pasando. Y la verdad que vamos camino a cerrar otro mes, que cuando se conozca el dato va a estar más cerca de 9 que de 8% de inflación y sin embargo no se ve ningún tipo de anuncio, ninguna medida. Se lo ve al Ministro medio como haciendo la plancha en ese sentido. Y entonces, no, la verdad que estoy muy preocupado por eso. No veo ninguna gestión de él como para poder ser analizada. No está ni para rendir el examen. Bien, Martín. Hay dos temas urgentes en la economía, que uno es la inflación y otro tiene que ver con los dólares. Te quiero preguntar, desde tu óptica de economista, ¿qué opinión tenés acerca de la brecha cambiaria y cuánto más se puede sostener este nivel de brecha, según tu mirada? Bueno, obviamente nosotros hemos visto niveles de brecha incluso más grandes que estos en la década del 70, por ejemplo, y algunos años en la década del 80 también. O sea que la brecha se puede sostener. Lo que pasa es que esa brecha implica más inflación siempre, implica menos desarrollo, menos actividad económica, porque en vez de haber un negocio de producción en la Argentina, el negocio en la Argentina es como sea tratar de conseguir esos dólares de 230, 240 y darse vuelta y venderlo a 470. Entonces, obviamente eso, digamos, no es una actividad que pueda generar ni empleo, ni inversión genuina, ni nada por el estilo. Así que la Argentina está en una trampa de crecimiento y de alta inflación en una estamplación, para decirlo de alguna manera, cuya principal causa es esa brecha. Entonces, uno le pregunta cuánto puede durar la brecha. Solo puede durar 10 años por la brecha. Lo que pasa es que van a ser 10 años estancados, ¿no? Bien. Estamos hablando con Martín Tetás, diputado nacional por Evolución Radical. Martín, ¿crees necesario revisar el acuerdo con el fondo? ¿Qué mirada tenés al respecto? No, no, en absoluto. Creo que el acuerdo con el fondo ya fue revisado, ya se reestructuró, acaba de ser reestructurado, de hecho, y no presenta un perfil de vencimiento complicado, ni tampoco una tasa de interés alta, así que no hay ningún problema. Hay que ordenar el tema de las cuentas públicas y el tema de la deuda no es un tema que me preocupa. Bien. ¿Los vencimientos del año que viene no te preocupan? No, cuando Argentina normalice su economía, tenga un banco central independiente, tenga un gobierno pro-mercado, abierto al mundo, recupera un gobierno con normalidad, no va a ser de ninguna manera un problema. No porque no tiene un perfil de vencimiento más grande que el que tiene Chile, Colombia, Perú, Brasil, o cualquier país de la región. Entonces, no, no estoy preocupado, no. Martín, te pregunto sobre la medida que propone Javier Milei de dolarización, pero te la pregunto porque vos tenés una contrapropuesta que es realizar una convertibilidad con el real en vez de una dolarización. Contanos acerca de esto. Porque, digamos, cuando vos te vas a un área monetaria, lo que la teoría de las áreas monetarias dice es que tenés que buscar el área monetaria que sea óptima para vos. Y eso tiene que ver en la teoría de Robert Mandel, que es el premio Nobel de Economía sobre este tema, con los países que tengan los mismos shock externos, que los afecten las mismas cosas. Entonces, no tiene mucho sentido, por ejemplo, vos no te vas probablemente a vivir en pareja con una persona que trabaja de noche, si vos trabajás de día. Bien. Porque, obviamente, con una persona homosexual, si vos sos homosexual, con una persona que habla en francés, si vos no dominás el francés, digamos, no tiene sentido. Vos te vas a buscar una pareja a la cual le pasen los mismos shocks que te pasan a vos, porque entonces la pérdida de la moneda que hacés cuando te vas a la otra moneda no te afecta. Bien. Entonces, si nosotros nos vamos a la dolarización, vamos a terminar en un 2001. Ya estuvimos ahí, digamos, ya tuvimos una cuasi-dolarización con la convertibilidad y terminó mal, porque cuando Brasil devaluó, nosotros quedamos completamente descolocados. Por eso mi propuesta es ir a la moneda de Brasil, porque quedamos blindados. Bien. Entonces, automáticamente vamos a la inflación de Brasil, que es incluso menos que la de Estados Unidos hoy, y tenemos absoluta estabilidad monetaria, que es lo que nosotros necesitamos. Estamos hablando con Martín Tetás, diputado nacional por Evolución Radical, Martín, hay muchas chances, creo yo, de que gane las elecciones juntos por el cambio. ¿Puede haber un ajuste fiscal de shock o es inviable? ¿Qué propones vos? ¿Qué mirada tenés? Mirá, un ajuste tiene que haber, porque Argentina tiene que presentar un proyecto de presupuesto sin déficit. O sea, el próximo no va a haber financiamiento para el año que viene, así que como no va a haber, vamos a darle independencia absoluta al Banco Central, no va a haber más maquinita, así que tiene que haber absoluto equilibrio fiscal a partir del año que viene, con lo cual el presupuesto tiene que ser un presupuesto que arranque equilibrado. Eso implica que, por lo tanto, ese va a ser el límite que va a tener el gobierno para cualquier tipo de partida. Bien. Martín, con los niveles de pobreza que hay hoy, con los niveles de desocupación, ¿crees que la sociedad se banca ese ajuste que vos estás marcando? Es que vos me estás diciendo que la sociedad está mal por este nivel de desajuste, justamente. Bien. Así que nosotros lo que necesitamos es estabilizar la moneda. La sociedad, todos los episodios de estabilización monetaria exitosos de Argentina, que no son muchos, en la historia de la economía argentina, pero, por ejemplo, el plan austral en el 85 fue uno y el plan de convertibilidad en el 91 fue otro. Y todos los planes de estabilización de Chile, de Perú, de Colombia, de México, de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, ¿qué lección nos dan? ¿Qué nos enseñan? Nos enseñan que siempre que vos estabilizás la moneda, mejoran los salarios, crece el empleo y crece la economía. La sociedad necesita eso, que mejoren los salarios, crezca el empleo y crezca la economía. Clarísimo. ¿Qué posición tenés sobre la posibilidad de seguir ampliando el espacio y sumar al gobernador Schiaretti? Digo, que tanto dolor... Que es un error pensar en los nombres en vez de empezar a pensar en las propuestas. Nosotros tenemos que definir el esquema de cuáles son las reformas que va a encargar junto por el cambio, que ya están bastante acordadas dentro de los equipos técnicos, y simplemente ese tiene que ser el criterio. Que esté de acuerdo en avanzar con nosotros en esa reforma, bienvenido. No importa el nombre o la cara o el documento. Lo que importa es que acompañe y que esté dispuesto a apoyar desde su lugar las reformas que nosotros vamos a hacer. Bien. Estamos hablando con Martín Tetás, diputado de la Nación por Evolución Radical. Por estos días, viste que se habla mucho de ala duro, halcones, palomas... ¿Qué te consideras dentro de Juntos por el Cambio? Mirá, yo pienso igual que Macri. Mi problema no son las aves, mi problema son las ratas, como dijo Macri. Así que no tengo ningún problema con ninguna de las aves. Bien, bien. Martín, ¿aceptarías el Ministerio de Economía si te lo ofrecieran? ¿Te gustaría? Mirá, yo no tengo ninguna aspiración de tipo personal. Yo quiero ayudar a transformar la Argentina. Si tuviera que ser un ministro de un gobierno dispuesto a hacer las cuatro grandes transformaciones en la economía que tiene que hacer Argentina y me pudiera concentrar en terminar, contribuir a terminar con la inflación, que es mi objetivo principal, con mucho gusto. Pero no necesito hacerlo desde este lugar. Lo puedo hacer desde la Cámara de Diputados o lo puedo hacer desde otro lugar. No es que... No soy una persona... No me metí en la política por un cargo y no soy una persona que necesite un cargo para poder trabajar. Martín, la última, y agradeciendo tu generosidad, tu tiempo, ¿cómo analizás el posicionamiento, el crecimiento de la UCR dentro de Juntos por el Cambio? Bueno, es que si vos mirás el problema central de la UCR, la explosión de la UCR en el 2001, con la crisis del 2001, que hizo que volara por los aires el partido, ese partido, sobre esas cenizas en realidad se construyó el PRO. De hecho, el PRO nació en la Ciudad de Buenos Aires representando con la base de representación de la clase media profesional, comerciante, que históricamente había sido el votante radical. Entonces, es natural que en la medida que el radicalismo se empieza a recuperar, empiezan a aparecer figuras nuevas como los de Loredo de Córdoba, como los Cucharos de Santa Fe, como los manes en la provincia de Buenos Aires, o los de toda la Ciudad de Buenos Aires, bueno, empiezan a recobrar fuerzas el radicalismo, porque es el representante natural de esa clase media profesional y comerciante. Así que, estoy muy contento por ese crecimiento, porque además le hace muy bien a Juntos por el Cambio, le permite ser más grande, estar más fuerte, y creo que eso es muy bueno. Martín, muchas gracias por la comunicación, siempre es un placer hablar con vos. Bueno, un saludo grande, hasta luego. Martín Tetás, diputado de la Nación por Evolución Radical, aquí en Ecomedios y Voto 2023.